Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vayas que no me llores, compren vino, no quiero flores, con todos los caminaos a mí no me han contado, yo me merezco la siesta y a mis amigos que no.